Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo La ventana del sur del Estado de México Lo están instruyendo, pero no lo están educando Porque la responsabilidad de educar a la niñez Somos nosotros los padres de familia, eso sí Y toda la desgracia que hay en nuestro pueblo Es culpa de nosotros los padres que no nos habiten de cada uno de los hijos Yo quisiera que cada uno de ustedes me dijera Oiga, yo sé la leyenda del ave Fénix Que se levantó de sus propias cenizas A ver, venga para acá Yo la quiero saber también Porque yo estuve tratando de conocer esto Y no hubo maestros, dos o tres maestros A ver, pues no, no, no Nomás sí sabemos que se habla del ave Fénix Que se levantó de sus propias cenizas Bueno, pues es el de Ancigo Pues quieren o no quieren Si aquel señor Escritor Escribió Con una novela Pues allá él Pero Es africada De Ancigo Yo he leído mucho La historia universal Y no he encontrado Algo semejante Que suceda o que ha sucedido Como sucedió en Ancigo De 1860 En Agosto Para el 12 Para el 14 Para el 14 De marzo De 1878 Se ha logrado Ese milagro Del ave que surge De sus propias cenizas El 30 de Agosto De 1860 De Ancigo Está convertido Está convertido En cenizas Pero hay un proceso Que aquí Les digo Que no he encontrado Este milagro Como el de Ancigo No pasan No pasan 20 años Cuando de las cenizas A los poquitos años Se le da el título De Nilla Del pueblo Sobre Ancigo Y de Nilla Se decreta El 14 de marzo De 1878 Se decreta Ciudad Ciudad Pero si Hace 18 años De la ceniza ¿Cómo en la ceniza De la ceniza De 1878 Pues quien sabe Eso no lo digo Por ejemplo Lo inventé Porque el escritor Es un libro Que se le da el top No Hay documentos Y precisamente Por eso Cada año Se celebran De Ancigo El 14 de marzo Que el día De Ancigo Esto es cierto Hay testigos Hay documentos y ¿por qué fue quemado Tenancino? Tenancino fue quemado solamente por ser católico esto no lo dicen cuando dicen allí los discursos no se da pena decir que son católicos de malos, católicos son los hijos católicos de mal alma porque así no aquí no lo han visto aunque venga de blanco ahora pero lo hay que dejar negra también pero hay que comprender hay que tratar de reflexionar y de llegar a la conclusión ¿por qué? ¿por qué es que me dijo Laureano Valdés claro que no el solo traía su gente que él echéle gasolina yo no sé que utilizaría para meterle lumbre a Tenancino y me dicen bueno pero ¿cómo? se quemaron las casas que ya había no no en esa época las casas las casas eran de tejapanil y hasta las variles en vez de tener de otras cosas eran de tejapanil y los tejos los tejapanil de madera fácil de meter lumbre y prender ya en otra ocasión ya veremos como la trepa para que pueda participar de esas redes de algo que me dijo un testigo de esa ocasión en 1934 un viejito de 98 de año me explicó me platicó todo como había sucedido pues lo que vecino del Chanchuapa me decía como se veía la madera que nos dejaba y nos lo habían quemado pues ya corrimos a algunos vecinos para venir a pagar a Tenancino y es un cuadro terrible tristísimo cuando este señor me cuenta la situación por eso mejor dejado de la situación bueno entonces viene la cuestión de el movimiento armado de 1910 y los carrancistas atacan a la iglesia y a los que son católicos y aquí Tenancino también sufrió las consecuencias de aquellos que perseguían a la religión pero vaya yo también tengo incluso estado porque reconozcan a algunos vecinos míos yo tengo una reliquia de el que Montenancino ah carajo que se da alguna medalla o que no conservo en mi casa oiganlo bien conservo en mi casa una cruz que este bandolero la arrancó y la arrastró y la dejó en el camino a Zumbaguacán mi abuelo la recogió y la conservo yo y la daré a todos hermanos mi familia tenemos que hablar para illustrar para dar a conocer estos hechos a la juventud para que sepa que clase que gente ha vivido desde la cinco años ventana al día en tenancingo canal nueve tu imagen